Antes nada más lamentar mucho el fallecimiento del licenciado Porfirio Muñoz Ledo, ayer dimos a conocer un mensaje que quiero repetir ahora, dice así, lamento el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias, las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Gracias.